Sí, como bien decís, la comisión directiva del sindicato empleado de comercio, como todos los años, organizando la colonia infantil para los hijos de afiliados en edad de 5 a 10 años. ¿Qué hicieron, José? Bueno, la actividad de los chicos se dividieron en dos grupos de dos semanas cada grupo, participaron alrededor de 700 chicos, al cual estamos muy contentos por la participación masiva, digamos que tuvieron nuestros socios, mandar los hijos a esta colonia. La actividad empezó desde muy temprano, a partir de las 8 y media de la mañana, con el traslado de los chicos hacia el complejo nuestro de Ruta 12 y Avenida Libertad, finalizando a las 16 horas. Diversas actividades, profesor especializado a cargo de ellos, le hemos provisto de la indumentaria, el almuerzo, el refrigerio, así que todo muy bien y muy feliz y todo ha finalizado con éxito, por suerte. Una actividad además que disfrutan mucho los chicos y que es un clásico para ustedes y para ellos. ¿Hace cuántos años aproximadamente vienen realizando la colonia? Sí, alrededor de 25 años ya, así que es un aporte importante que del sindicato brindamos para que los padres puedan en el receso escolar mandar a sus chicos y tener un poco de contenido, porque hacen distintas actividades, disfrutan de la pileta, así que estamos muy contentos. Ya estamos próximos o más, falta prácticamente un mes para el inicio de clases y el sindicato siempre los apoya para este inicio. Sí, sí, con la novedad de que hemos incorporado la entrega del bolsino escolar, lo hacíamos hasta el segundo año, en este año lo vamos a hacer hasta finalizar el ciclo lectivo, hasta el sexto año, así que para acompañar al socio en esta situación difícil que se vive la clase trabajadora toda y acompañarle en la entrega del bolsino escolar antes del inicio de las clases. El bolsino escolar siempre es un paliativo para los padres. Sí, ayuda, ayuda. Realmente ellos esperan esto y bueno, tratamos de brindarlo. Todo esto es posible gracias al aporte solidario de todos los afiliados. Aprovechamos nuestra presencia aquí en Nocecac para preguntarle ¿Qué desafío plantea el 2019 para ustedes? Me refiero, sindicato afiliado. Bueno, siempre tenemos que estar atentos a las circunstancias y no estamos bajenos, por ejemplo, al contento de la situación del país, la situación difícil, en lo laboral, en lo económico para el trabajador. Entonces estar atento y darle la posibilidad de acompañarlo siempre del sindicato, en la faz laboral y en la parte social.